Amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la pata bajo la lluvia Y moriré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un pato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la pata bajo la lluvia Y moriré por ti Y moriré por ti ¿Qué es lo que nouerías? Gracias.